Esta reunión se ha dado a solicitud y a instancia del CEARPI, de la dirección del CEARPI, con la preocupación fundamental de la conservación y preservación del río Piraí. Se ha invitado a todos los municipios que se encuentran afectados. Ha estado presente La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Porongo, Guarnes, Portachuelos, Montero, y Colpabélica. Han estado presentes todos los municipios involucrados. El compromiso es trabajar por el río Piraí, trabajar por un encauzamiento, trabajar por la protección del río, trabajar también en contra de aquellos explotadores de áridos que están realizando una explotación incorrecta, que no tienen la correspondiente autorización municipal. Y hemos ofrecido con el CEARPI toda la ayuda por parte de la gobernación para realizar un buen trabajo en toda la zona. Nuestros técnicos de la gobernación y del CEARPI estarán la próxima semana identificando en cada municipio las situaciones irregulares e ilegales para encuadrarlas en las normativas, por ejemplo, la licencia ambiental, el segundo aspecto, el tercio central, el otro tema, las deforestaciones y evasallamiento, contaminaciones de servidumbres ecológicas. Y en consenso también nuestros técnicos estarán con los del municipio definiendo una área o áreas que deberán ser consideradas pausas ecológicas. Esto en consenso fue determinado en esta reunión. Y en consenso también consideraremos las pausas ecológicas donde corresponda. No quiere decir que será fuerte en toda la extensión del río Piray, no. Va a ser en áreas donde prácticamente ya se dio una depredación del lecho del río y sus áreas adyacentes. Y todas aquellas zonas donde sean verificadas que ha existido una explotación que no sea correcta, efectivamente se va a dar la pausa ecológica en la zona y se van a ver también la posibilidad de revertir las autorizaciones. Gracias. 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 Gracias.